Música Música Pido entonces que votemos la huelga por tiempo indeterminado hasta vencer Música 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 Rubén Patagonia me puso la gente allá en el sur Rubén Chauque, mi nombre y de apellido se expresa a través de esta canción de don Marcelo Verbel, Inocencia Marcelo Verbel autor de la poesía mi hijo Jeremías Chauque la música, nacido él en Comodoro Río Davia, en este momento con su guitarra y con su coro mi otro hijo, nacido también en Comodoro Río Davia el al como el ser supremo Tehuelche el al ayquén su cuerpo es la permanente morada del al el ser supremo percusión y de este lado José Huiricaleufú músico mapuche desde Río Negro Huiricaleufú su apellido su linaje el murmullo del río Huiricaleufú en la guitarra en aerófonos y por supuesto Catu desde Santa Fe precisamente para converger en esta en esta fuerza pretendida de vientos y de solidades y de grandes distancias nuestra Patagonia oí del grito coronado sin gloria que la historia no debe callar oí del ruido derrotas ideas repitiendo otra vez libertad y las cadenas aún siguen con nosotros desconozco la noble igualdad lo difícil es vana palabra enfrentada con la realidad sean eternos los ensueños que supieron conseguir y el salud por los laureles que resecos dejamos morir juremos porque es la verdad ser esclavo de la libertad de la libertad oí que dicen del gran pueblo argentino los unidos que no son de acá como piensan los libres del mundo cuando hablamos de la libertad sientan mortales de las provincias pobres de la libertad como se oyen sollozos de paz y entre el trono y el grito sagrado sagrado de la libertad los sollozos de la libertad de la libertad de la libertad sientan sean eternos los ensueños que supieron conseguir y en salud por los laureles que resecos dejamos morir Juremos porque es la verdad ser esclavos de la libertad 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 De la libertad